Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los pueblos indígenas, el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, inauguró obras de infraestructura con una inversión de 260 millones de pesos, que beneficiarán a pobladores de Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan y Soteapan, por lo que el alcalde de Tatahuicapan, Filogonio Hernández Bautista, agradeció. Muchísimas gracias, señor secretario, doctor Flavino, por haberle dado el seguimiento correspondiente de estas obras tan importantes. Llévele el mensaje al gobernador que Tatahuicapan de Juárez está muy agradecido con todos estos apoyos. Asimismo, el secretario de gobierno destacó. La verdad que qué bueno que viene aquí a Peña Hermosa, porque aquí se ha hablado mucho de un tema que es fundamental para que podamos progresar. La unidad. La unidad que tiene que ver con la armonía. La armonía que tiene que ver con la tranquilidad, que tiene que ver con la paz social. Y eso es lo que se respira el día de hoy en Tatahuicapan.